Hoy vamos a beber de amanecer, hoy me voy de party. Aquí te traje lo que tú querías, suéltale el mambo pa' ver chulerías, que cuando tú lo mueves eso es una grosería. Baja ahí, 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 mami pa' que rompa el swing, este party no tiene fin, tu cintura soltando veneno, moviéndote así, moviéndote así. Y baja ahí, 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 mami pa' que rompa el swing, este party no tiene fin, tu cintura soltando veneno, bajando hasta el suelo. Háblame de Miami, ¿dónde están las mami? Hoy vamos a beber de amanecer, hoy me voy de party. Háblame de Miami, ¿dónde están las mami? Hoy vamos a beber de amanecer, hoy me voy de party. Hey. Lo mejor que suena ahora, lo mejor que suena ahora. Mambo, Baili, el Autentic. Biso. Y el Kandy. Ha. Anda con Mali y con Randy. Ha-ha. ¿Cómo es? Aquí en Miami es la locura, cuando pongo esta canción, es que se prende el vacilón. La latina en el yate, sigue el pantalón, prendiendo la cuca y después un flor. Y me dice papacito y yo le digo parcera, y toda loca por fumar la gozadera. Y yo viendo bikini la noche entera, de todos los colores de todas las maneras. Baja ahí, 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 mami pa' que rompa el swing, este party no tiene fin. Con cintura soltando veneno, moviéndote así, moviéndote así. Y baja ahí, 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 mami pa' que rompa el swing, este party no tiene fin. Tu cintura soltando veneno, bajando hasta el suelo. Háblame de Miami. ¿Dónde están las mami? Díselo. Hoy vamos a beber este amanecer, hoy me doy de party. Háblame de Miami. Ay, háblame. ¿Dónde están las mami? Ay, cántame. Hoy vamos a beber este amanecer, hoy me voy de party. Háblame de Miami. Mira, lo mejor que suena ahora, lo mejor que suena ahora. Háblame de Miami. De Cuba pa' Miami, y de Miami por ir pa' allá. Háblame de Miami. Gracias por ver el video